Y estamos conectados ahora con Mario Sufriti, el gerente comercial de ProFertil. Sufriti, ¿qué tal? Matías Bonelli y Alejandra Grova los saludan. ¿Sufriti? ¿Está? Hola, hola. ¿Me escuchan ustedes? Ahí estamos, ahí estamos, sí. Ah, y lo vemos también, muy bien. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muy bien. Está Alejandra Grova también acá con nosotros. Bueno. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Ahí te veo. Ahí está, muy bien, bien, bien. Mario, bueno, estamos en contacto por una aplicación que es rara, digamos, por lo menos es muy innovadora para lo que tiene que ver con el mercado, desde hace tiempo ya que la tecnología se metió en el campo y pasó a ser clave en lo que tiene que ver con lo que es la producción. Pero ahora en este caso ustedes están sacando algo que es distinto, que es una aplicación. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata? Bien, te comento. Gracias, Matías, por darme la oportunidad de comentar un poco esto. Es un proceso que ya existía desde hace muchísimos años, años que es el proceso de ir a buscar producto a un lugar y llevarlo a un destino. Y lo que estamos haciendo es digitalizando ese proceso. O sea, es un proceso que todas las compañías lo tienen, pero que no estaba digitalizado. Y lo que da la digitalización en este sentido es una visión no solo a los transportistas, sino también a los centros de despacho y a los clientes. Para que vos tenés una idea, el otro día estaba charlando y como mínimo, pero como mínimo un transportista pierde unas 500 horas al año en esperar a que lo carguen o descargar mercadería. Pero como mínimo, eso equivale a un mes, al tiempo de un mes en el año. Tal cual. Entonces, acá la idea es poder usar mejor los tiempos, porque ese transportista perdiendo un mes solamente en espera no es bueno ni para él, ni para su familia, ni para su entorno. Tampoco es bueno para los depósitos que despachan, ni para el cliente. Termina siendo ineficiencia para todos. Lo que estamos tratando en este sentido es lograr más eficiencias. Mario, una consulta. ¿Y esto permite también, porque a veces se producen congestiones cuando hay demandas demasiado juntas? ¿Esto permite organizar mejor y poder llegar a tiempo a distintos lados? Claro, exactamente. Esto es lo que va a proponer es darte un turno para que vos puedas ir a descargar o cargar. Y cuando me refiero a un turno, me refiero a este, te dan un horario. Entonces, si te dan un horario para que vos vayas a las 2 de la tarde, no hace falta que estés a las 3 de la mañana haciendo una cola ahí, donde estás perdiendo tiempo, sino que vas a ir en el horario que está pactado entre las partes, entre el transportista y el depósito que recibe o que despacha mercadería. Y esto es lo que tiene la herramienta, es que está como conectada, interconectada con WhatsApp. Entonces, cualquier problema que tenga el transportista, manda con WhatsApp y recategoriza o reordena ese pedido de cubo para ir a cargar o descargar, ¿no? Entonces, nadie está... Porque muchas veces lo que sucede es que la decepción se genera por el gap que hay entre la expectativa y la realidad. Cuanto ese gap es más chiquito, menor es la frustración, digámoslo de alguna forma. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que cada uno... Nadie va al banco a las 6 de la tarde, porque saben que está cerrado el banco, ¿no? Entonces, saber que si tenés que hacer una transición del banco, lo hacés por internet, porque no te queda otra opción. El banco ya cerró. O vas en el horario que está, o lo hacés por internet. Claro. Sufreti, hablamos de los tiempos, por supuesto, estamos diciendo que un mes pueden llegar a perder por año sin sistemas como este. ¿Qué hay en cuanto a los costos? El ahorro de costos, ¿no? Bien. Muy bueno el tema, muy bueno. La realidad es que, ¿cuál es el costo de un transportista, por poner una de las partes, ¿no? Sí. En estar parado un mes. Bueno, solamente ellos lo saben, pero ¿cuál es ese tiempo? ¿Cuánto vale para la familia de ese transportista y su entorno? ¿No? Entonces, llega un momento que ya no tiene valor. Es tan importante, es tan importante el valor que tiene, que no tiene valor monetario, por así decirlo. Entonces, esto creo que va, no solo va a la parte de la rentabilidad de cada empresa de transporte, o empresa logística, o empresa que despache un producto, que recibe un producto, sino que va más allá, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la gran importancia que tiene. Lo único que tenemos en la vida es tiempo, que no lo podemos comprar. Yo no puedo comprar más tiempo de vida. Tengo X cantidad de tiempo de vida y veo cómo lo uso. Lo puedo alquilar, alguien me pagará un salario, puedo vender mi... Alquilo mi tiempo, pero yo no puedo comprar más tiempo de vida. Entonces, el tiempo que tengo lo tengo que hacer eficiente. Mario, ¿y cómo es? ¿Esto es una aplicación que se instala el propio transportista y tiene que, digamos, pagar la aplicación? ¿Cómo es? ¿O es de ProFertil? ¿Cómo es el sistema? Bien, muy buen tema. Mirá, nosotros empezamos a trabajar en esto en el año 2000... Fin del 2017, 2018. Armamos un equipo multidisciplinario dentro de la empresa, donde se empezó a... Trabajó durante un año manejando todo el tema, hasta que hubo una idea bien concreta. Cuando tuvo una idea bien concreta, las posibilidades eran o desarrollar una herramienta propia, que nos iba a llevar tiempo y un costo, y quizás la usaran algunos integrantes del mercado, o la opción era salir a buscar una herramienta. Vimos que en el mercado había herramientas muy parecidas, que había que hacerle adaptaciones, pero era de un tercero, todo el mercado le iba a usar, o iba a ser más fácil para que todo el mercado se suba, y decidimos ir por ese camino, ¿no? Decidimos liderar este tema, aunque no sea de ProFertil, que sea para la industria, y bueno, no es de ProFertil, es de la Bolsa de Comercio Rosario, se llama MUBIN la aplicación, y bueno, la idea es que toda la industria después se suba a esta herramienta, porque creo que da todos estos beneficios de los cuales antes hablábamos, ¿no? No tiene costo, no tiene costo para el transportista, no tiene costo para el cliente de ProFertil, les sale un costo que absorbe ProFertil, que no es una gran cosa. Es para clientes de ProFertil, ¿no? Sí. Es para clientes de ProFertil esto. Es para clientes de ProFertil, después se van a poder sumar otras compañías, también a usar la herramienta, que va a tener costo para esas compañías, que es muy bajo, para que también se lo puedan dar a sus clientes. El objetivo al final es ese, es que toda la industria se pueda subir y que todos lo puedan usar. Acá no se trata de que es algo de ProFertil. Sí, ProFertil lo está tratando de liderar, tratando, porque digo, estamos haciendo un gran esfuerzo y no sabemos cómo va a salir, pero tenemos toda la confianza en que va a salir bien, estamos tratando de liderarlo para que después todo el mercado lo use, no solo los clientes de ProFertil, sino todos. ProFertil es más o menos la mitad, ¿no?, del mercado de fertilizantes. Hoy te diría, hoy el mercado de fertilizantes son unos 5 millones de toneladas y ProFertil, entre lo que produce y algo que importa, que yo, debe estar en un 25 o 30% del mercado y un proyecto, proyecto, de ampliar la producción al doble y ahí sí sería una participación muy importante del mercado. Pasaríamos a 2 millones 300, 2 millones 400, 2 millones 500 por un mercado de 5 millones. ¿De 1 millón 300 que están ahora, más o menos? Sí, 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 más o menos. Sufriti, ¿con cuántos transportistas están trabajando y cuál es la perspectiva que tienen para fin de año, por ejemplo? Mirá, hoy nosotros tenemos, te digo a grosso modo, unos 30 mil viajes, por así decirlo, donde los transportistas a veces se repiten, a veces no, vienen de los clientes, nosotros vendemos productos, vienen transportistas de los clientes a cargar porque les vendemos productos y productos de ellos, ellos vienen a buscarlos, ¿no? Entonces, más o menos serán unos 30 mil, 35 mil, 38 mil viajes, y bueno, si empezamos a multiplicar todos esos viajes por el tiempo, por la cantidad de horas hombres y demás, como decíamos antes, tiene un valor enorme esto para, no solo para los clientes, para los transportistas, sino también para los depósitos, por lo tanto, esto también tiene una visión de que vengan los transportistas cuando está indicado que van a venir, ¿no? Nadie, como decíamos antes, nadie va al banco a la sede de la tarde, ¿no? Porque saben que está cerrado. Entonces, acá la idea es que cada uno tenga su turno, que está consensuado, y es más, lo elige el transportista en turno, en el horario del que quiere ir, que puede llegar, y si tiene algún inconveniente lo puede modificar, no hay problema, porque puede pasar que alguien pinchó una goma y tiene 3, 4 horas para cambiar una cubierta, ¿no? De que saca al gomero, cambia, se llevó 4 horas. Bueno, se llevó 4 horas más tarde, lo cambia, en la aplicación, y bueno, esas son cosas que pasan, y que sabemos que forman parte del juego. Y Mario, ¿qué perspectivas tienen de que se sumen, de cuántos transportistas que se sumen este año o el año que viene, tienen alguna proyección? Bien, muy bueno. Mirá, nosotros lo que pretendemos es que a fin de año todas las operaciones que hace ProFertil estén dentro de la herramienta. Después veremos qué pasa con los otros eslabones de la cadena o proveedores de servicios o proveedores de productos si se suman a la herramienta o no. Lo que esperamos nosotros es que se sumen, ¿no? Yo creo que es sano para todos. Sufriti, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Un gusto, gracias. Chao, que estén bien. Igualmente. Mario Sufriti, gerente comercial de ProFertil. Interesante, Ale, porque es una cosa novedosa, un sistema que tal vez se está usando en otros sectores que nada que ver con el campo y que ahora, bueno, también tiene algún efecto acá también. Hay alguna aplicación así, pero para descarga de granos, no para fertilizantes, esta es la primera para fertilizantes. y me parece que tiene todo para ganar, digamos, salvo que tuviera algún problema, pero digo, lo que facilita, imagínate, son 5 millones de toneladas que hay que mover. Es muchísimo. Es muy complejo, muy complejo. Complejo y todo el tema logístico es caro y demanda mucha organización y tiempo. Es grande, es grande, porque esto va en camiones, es una cosa que ocupa rutas, que tiene muchas, así que supongo que va bien. Bien, bueno, excelente, bueno, 10.52. Gracias por ver el video.